Y mirá, es un orgullo también que en el Club del Empedado del IPS hemos cerrado una colonia de vacaciones con más de 400 adultos mayores y con casi 3.000 chicos que realmente, mucho de ellos, es la primera vez en su vida que han usado una pileta. Y eso nos llena de orgullo. Esto también fue articular con el programa de Acción Solidario, con el Ministerio de Salud, con la Subsecretaría de Acción Civil, con la Cámara de Diputados, que también fuimos todos articulando en el Estado para que tengan una temporada buena. Por suerte hubo buen tiempo, se usó muchísimo y probablemente hagamos el cierre el jueves o viernes en la semana próxima, con una buena cantidad de números. Te diría, casi 3.000 chicos y más de 400 afiliados pasivos nuestros que han usado el club. Y esto también es prevención en salud, el hecho que tengan esta distracción, nuestro afiliado, como siempre nosotros decimos, nosotros vemos al afiliado como una persona biopsicosocial. Y en este caso tratamos de dar, digamos, el servicio enfocando a esto. Hemos notado una afluencia mayor de la vacunación contra la fiera amarilla. Es importantísimo que el afiliado sepa que lo ideal es mínimo 15, 20 días antes del viaje para lograr inmunidad. Que tiene sus grupos, por ejemplo, no está indicado en embarazada, en lactancia, en enfermedades crónicas. Tiene su grupo, digamos, de vacunación. Y que tenemos nuestro vacunatorio acá en el centro de inmunización de 7 y media hasta 19 en horario corrido y tenemos stock suficiente. Entonces, aquello que tienen planeado viajar de acá a 15 días, que por favor vengan a nuestro vacunatorio y se vacunen rápidamente. Porque hemos tenido noticias que hubo muerte de monos en el sur de Brasil, que todavía está en diagnóstico el sur de Brasil. Entonces, yo diría que la mejor prevención en este caso. Y también, no solo estamos vacunando, sino que estamos otorgando el carnet internacional de vacunación. Si ello está en el certificado, porque a veces en lugares de Brasil le piden el carnet internacional. Le estamos entregando también eso. O sea, que venga el afiliado y concurra para estas dos cosas. ¿A partir de esta alerta, digamos, se dio en estos días mayor demanda en cuanto a esta vacunación? Sí, se dio mayor demanda. Pero por las estadísticas, nosotros tenemos más de 3.000 ya vacunaciones entre las fiestas amarillas. Pero nuestra población objetivo debe ser mucho mayor a esto. Entonces, por más que hayamos aumentado la demanda, yo creo que no es suficiente por la cantidad de gente que debe estar programando viajar. ¿La vacuna es una única dosis? Una única dosis dura toda la vida. Según la OMS, la última informe de la OMS dura toda la vida. ¿Rango de edad? No, no. A partir del año, año y medio, dos. Y hasta los 65 años. Eso es lo principal.